Tum, 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 buenas, 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 ¿cómo les va? Estamos por arrancar en cuestión de segundos, un pequeño retraso debido a inconvenientes técnicos que ya están solucionados. Una técnica milenaria produjo efectos infinitos. Así que, buenas, buenas, vamos a ir saludando. ¿Se escucha? Yo, hola, ¿cómo están María Cristina? Voy a buscar los audífonos para poder... ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¡Qué gusto! Hace mucho que no entraba Ricardo. No sé si se escucha sin aurífono, sin auricular. Pero tenemos la... en la auricular, no habría... como está Silvia, Ana, no hay necesidad de... Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Susana, Elena? María Gutiérrez, qué bien. Ah, se escucha bien sin auricular. Está bueno eso. Porque tengo un montón, mire. Tengo todo. Eh... Eh... ¿Cómo está esto? ¿Está? Bueno... ¿Cómo les va? ¿Qué tal el Salonzo? ¡Qué gusto! ¿Qué se escucha? ¡Bien! ¡Fantástico! Vamos a ir despejando acá porque hay mucho cable. El Sanoguillo, el Salonzo, Silviana. ¡Qué bueno! Ok. Ahí va. Se escucha bien. Perfecto. Mejor todavía. Bueno, yo les cuento cómo vamos a avanzar con el poder del amor de acá hasta... Bueno, si ustedes quieren, hasta diciembre, ustedes tienen que decirnos si están interesados en que continuemos hasta diciembre. El 18 de diciembre sería... ¿Qué tal, Laura? Sería la última... Ya el cierre. En la semana del 18 de diciembre. Porque ya... Al resto... Ya ahí vendría Navidad. Bueno, eso. Así que hasta la semana del 18, inclusive, estaríamos en el... En esto, el poder del amor. Y... Yo muy bien, Elsa. Gracias. ¿Vos? ¿Estás bien? Este... Clara Figueroa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, ustedes tienen que avisarnos si vamos a continuar hasta el 18 de diciembre. O prefieren que terminemos en noviembre. Ahí ustedes hacen un... Un... Un cuenteo... Un cuenteo interno. Y... Este... Me dicen... Está bien. Muchas gracias. Hasta acá llegamos. O si quieren, continuamos hasta diciembre. Pueden irlo diciendo después. O se lo comunican directamente al CEPRAM. Como ustedes gusten. Este... Lo que sea más cómodo. Más conveniente. Menos problemático. Y... Eso. ¿Vale? Buenísimo. Y después, a las 7 y cuarto. Para aquellos que tengan ganas. Estamos en el... En el Zoom. Redondeando algunas ideas. Planteamos otras. Viéndonos las caras. Eh... Qué sé yo. Comentando algunas cosas. Hasta el 18 dice eso. Bueno. Le damos hasta el 18. Usted se suma. Si no tiene ganas de sumarse. Este... Qué sé yo. Y si tiene ganas. Nos vemos hasta el 18. Y de ahí seguimos. Enero, febrero. La cuenta que esto no tenga más. Hasta que se acabe el amor. Bueno. ¿Cómo estás Cris Eugenio? Uy. Dale un beso enorme a la veterana de tu madre. Decirle que me acuerdo mucho de ella. Y que espero que... Verla muy pronto. Mandale un besote enorme. La quiero mucho. Eh... Bien. Hoy día vamos a tomar dos cosas. El texto del amor en los tiempos del cólera. Vamos a redondear un par de cosas. Y... Eh... Y... Y vamos a hacer un entre. Cuando yo digo vamos a hacer un entre. Vamos a intentar pensar más allá de los amores que hemos ido viendo. Eh... En general. Ustedes saben que... Eh... Cuando decimos que hay un poder en el amor. Lo que hemos estado intentando despejar es de qué se trata ese poder. Y cómo nosotros acudimos a él. Nos investimos de él. Hacemos algo con él. Hay que jugarle al 18. Ojalá. Eso, eso. Luego red. Perfecto. Entonces... También la idea es poder ver algunos amores no convencionales. ¿Está bien? No convencionales para uno. Qué sé yo. Para usted. Para mí. A lo mejor. Pero vamos a tratar de... De entrar de alguna manera a los amores que no son... Que no son héteros. ¿Está bien? Este... Sin... Explayarnos demasiado. La idea es intentar pensar amores que no son hétero normativos. Porque allí también hay una cuestión en relación al amor. De hecho, gran parte de lo que nosotros entendemos por amor nos viene legado. O nos viene definido. Nos viene configurado del mundo griego. Y en el mundo griego el amor, en principio, este... No... Tenía estas aristas no héteros. Bien. Entonces vamos a intentar, en algún momento, darle una mirada a esos amores no héteros normativos. Con las reservas, delicadezas, sutilezas que podemos darle. Sigamos todo el verano con pileta y mate. Ojalá. Mira. Pileta. Alguien que tenga pileta nos invite y hacemos el programa desde la pile. ¿Se imagina? Sí. Desde la pile. Hablando del amor. Bien. Usted sabe que cuando se muere Juvenal Urbino, el marido de Fermín Adasa, llega un ex pretendiente de Fermín Adasa y le dice allí, Florentino Arisa, le dice que él ha mantenido su promesa de fidelidad y de amor eterno allí en medio del funeral, el día que lo estaban enterrando a Juvenal Urbino. Y Fermín Adasa le dice que se tome el palo porque, bueno, tal vez no era el mejor momento para llegar y decirle, te he mantenido, qué sé yo, el amor eterno y la fidelidad que te juré hace 50 años, te la sigo manteniendo. No era tal vez el momento. Tal vez ahí, Florentino Arisa se equivocó en el momento, pero lo que resultó de eso fue que la buena de Fermín Adasa, a la noche, mientras dormía, a la primera noche sin su marido, recién habiéndolo sepultado, le dedica buena parte de sus pensamientos nocturnos a este bueno de Florentino Arisa. ¿Cómo estás, María Eugenia Esteve? Vamos a Cochingasí, vamos a hacerlo, no se preocupe, señores, en cuanto tengamos el lupa, decimos chalupa. Y entonces, eso es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Y cómo este hombre había estado durante tanto tiempo fiel al amor que le había tributado a la buena de Fermina. Ocurre entonces que, luego, Gabriel García Márquez nos cuenta cómo el bueno de Florentino Arisa fue allegándose, acercándose a Fermina. Le entrega una carta, ella en principio le dice que no, que espere, que tiene que preguntarle al padre, y que se acerque cuando ella se cambie de silla. Y entonces, Florentino espera el momento, al día siguiente, cuando la tía, que era una suerte de guardia cárcel de Fermina, se levanta, ella se cambia de asiento y entonces él va y le entrega una carta. En principio vio que había él escrito muchos pliegos, muchas cartas, y él termina entregando un resumen, es decir, le entrega uno más chico. Y, este, ocurre un incidente allí, este, mientras él estaba con ella entregándole la carta, García Márquez nos dice que la caga un pájaro, le caga el bordado y ella hace toda una cosa para que él no la vea. Y, entonces, este, hablando de García Márquez, uno de ellos se está tomando ron, para hablar de amor, García Márquez y ron, pero bueno, tengo agua. Y, entonces, ella se esconde, esconde el bordado para que él no la vea, y rápidamente toma la carta y se la esconde en el corpiño y luego la leerá. Y, entonces, Florentino Arisa empieza a penar, a penar, porque espera la respuesta a su carta. Bien, entonces, para todos aquellos que en algún momento preguntaron acerca de las enfermedades del amor, García Márquez nos dice que, efectivamente, el tipo había empezado con diarrea, dolor, no comía, estaba ojeroso, andaba como alma en pena, porque la buena de Fermina no le contestaba la carta. Y, entonces, allí ocurre lo que ocurre en todos los desencuentros amorosos, que uno sufre y el otro espera. Yo no soy más que un pobre enamorado, dice Fermín Florentino Arisa, esperando acá la respuesta a la carta que le ha entregado a la buena de Fermina Daza. Allí, tal vez, cuando usted pregunta sobre las enfermedades del amor, lo que tenemos allí, más que una enfermedad del amor, es una enfermedad de la decepción, porque recuerda que, en buena parte de la literatura, la melancolía, como cuadro, no fue considerado enfermedad, sino mucho después. Después, al principio, aparece como el desencuentro amoroso, es casi un estado de ánimo que promueve la literatura, y había una serie de poesía, de poemas y de poetas que cultivaban la melancolía como el estado emocional que permitía escribir poemas, digámoslo así. Bien, entonces, acá tenemos un primer momento, él se enferma, o anda penando, porque la destinataria de sus cartas no le responde la carta. ¿Qué cree que lo enferma? ¿Qué cree que lo enferma? ¿Qué cree que enferma a Florentino? Que no tiene esta respuesta. ¿Es por lo que él ha escrito? ¿Él le ha confesado algo? ¿Le ha dicho algo? ¿Le ha transmitido sus sentimientos? Y de alguna manera, está esperando, obviamente, que ella le sea, que esos sentimientos sean correspondidos. No está esperando cualquier cosa, no está esperando. La angustia, entonces, sobreviene, o bien, porque él considera que podría tener una respuesta que no sea, que no corresponda a su expectativa, o bien, podría ser una respuesta que convalidara sus expectativas. Entonces, pero él la espera, el tiempo que transcurre entre que entrega la carta y espera la respuesta, se vuelve intolerable, ¿no? Se vuelve intolerable. La ansiedad es mucha, y él espera, entonces, que esa carta le restituya, le devuelva la esperanza, le devuelva la vitalidad. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que usted considera que lo enferma? ¿El tiempo que debe esperar? ¿Lo que él ha escrito? ¿El no saber si se corresponde, si será correspondido? ¿Qué es lo que usted cree que enfermó de amor a Florentino Arisa luego de entregar esa carta? ¿Qué es lo que usted cree que, de alguna manera, si usted tuviera que entregar una carta de amor y estuviera a la espera de la respuesta? ¿Qué le enfermaría? ¿El tiempo de la espera? ¿El tiempo de la espera sin el amado, sin la amada? ¿El tiempo de la espera sin saber? ¿El temor a no ser correspondido? ¿Qué es lo que usted considera, cree que enfermaría a alguien en la situación de Arisa? ¿Qué es lo que usted piensa que sería de sufrimiento? ¿Está bien? ¿Qué es lo que usted cree que enfermaría de amor en este caso? ¿Puede participar dando sus comentarios, diciendo lo que piensa, si alguna vez estuvo en esa situación? ¿El no saber si se corresponde? ¿El esperar, dice también María Cristina Coirín? ¿La falta de respuesta? ¿Vamos con la falta de respuesta? Yo, sí, el temor a la negativa, dice Clara. ¿Por qué no? ¿Por qué cree usted, Clara, o cualquiera que quiera responder, ¿Por qué cree que la falta, el temor a la negativa, ¿Por qué nos complica tanto el temor a la negativa? La espera, no saber, perfecto. ¿Qué más? La ansiedad, Tere Ponce de León, mirá vos. El gran sufrimiento, el gran sufrimiento que sería no ser correspondido, decís Clara. La ansiedad, que provoca el desamor. La ansiedad, que provoca el desamor. Una pregunta clara ahí. Sí, claro. ¿Por qué cuando él escribe esa carta, cuando le cuenta a ella y le jura fidelidad y amor eterno, ¿Por qué no contempla la probabilidad de que ella le diga que no? ¿Por qué en realidad te diría así? ¿Por qué todas las veces que hemos ido a declarar nuestro amor, a que no haya sido, no importa, ni en el tiempo que haya sido tampoco, porque siempre consideramos la opción afirmativa y muy pocas consideramos la negativa, ¿no? Usted va, que soy yo, y muy pocas veces considera que le van a decir que no. En general, los seres humanos consideramos que nos van a decir que sí. ¿Por qué tenemos esa visión sesgada o parcial respecto de nada? ¿Por qué estamos convencidos que nos van a decir que sí cuando lo más probable es que nos digan que no? Es una y una. Porque con la negativa se acabaría la ilusión, ¿sí, no? La ilusión de lo que podría ser ese amor si ella dijese que sí. Se da cuenta hasta acá que gran parte de las consideraciones o de lo que nosotros entendemos por amor se basa en eso, ¿no? En ilusión, en expectativa, en creencia, en la espera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Vamos a ver lo que dice Ricardo. La ansiedad de tener un sí. No vemos las señales del no. Siempre hay señales. A veces no sabemos decodificar. ¿Y cuáles serían las señales? ¿Cuál sería, por ejemplo, para vos, Ricardo, cuál sería una señal de sí? Ella recibió la carta. De hecho, hay un cruce de miradas que García Márquez describe muy plástico, muy visible, donde se cruzan las miradas. Es decir que, en realidad, ella no le dice que no quiere recibir la carta. ¿Está bien? Ella quiere recibir la carta, solo que ha dicho que sin el permiso del padre y todo esto, pero ella quiere recibir la carta. Y luego, cuando él llega, para que sepa que sí, le dice que se va a cambiar de silla. Es decir que hay disposición a recibir la carta. No es que sea negado. Luego, lo único que falta saber es si dice que sí o que no. ¿Y qué podría cambiar esa, o qué podría torcer esa respuesta? ¿Cómo podría uno enterarse de lo que va a decir? Independiente, ¿no? Pero ella ya ha hecho, este... Tiene que pensarse desde otro lugar. ¿Cómo sería eso, Laura? Sí, claro, había signos, ¿no? Ellos se han cruzado. El primer signo es que cuando él va a entregarle una correspondencia a la casa, se han cruzado de las miradas y luego él se ha sentido arrobado por ella y efectivamente va a entregarle una carta. Recuerden que le había escrito una carta muy larga y la madre le dice que la pobre criatura se va a aburrir de leer tanta cosa. Él reduce la carta, se la entrega, le ha pedido, le pide por favor que la reciba. Ella le dice, bueno, pero ¿por qué recibiría esto? Bueno, qué sé yo, la recibe. Se cambian de silla, ella nunca le dice que no quiere la carta, sino que al contrario, la recibe, hace cosas para recibirla, contraviniendo la disposición del padre, ¿no? El padre le ha pedido, o sabemos que el padre no quiere nada de esto. Ella puede recibir la carta y decir que está de acuerdo con, le agradece lo que le escribe, pero podría decirle que no desea tener una relación con él. Y eso, si dice que no, ¿qué puede hacer? Parece que él ha comenzado a sufrir antes de recibir la negativa. En principio eso es lo que está haciendo. Está sufriendo porque tiene una negativa. Teme la negativa. Porque el recibir la carta no significa que ella acepte nada de lo que le propone. Ella ha aceptado la carta, pero no necesariamente aceptará, o está aceptando lo que él le pueda proponer en esa carta. Ha hecho algo. ¿Usted recibiría una carta, por ejemplo, suponga que está en su casa tranquilamente, siguiendo el taller de Poder del Amor, y de pronto viene alguien, toca su puerta y le dice, mire, qué sé yo, Laura, Tata, qué sé yo, son por los nombres que él, Elsa, y te dice, le traigo una carta y me gustaría que usted lo recibiera. Y usted dice, pero ¿por qué te voy a recibir una carta? Es difícil que no se ponga el papel de por qué voy a recibir una carta, pero suponga que le entregan una carta. Suponga que en esa carta la persona que se lo entrega le dice, o le dice algo amoroso, le dice algo, se presenta. Ya no se escribe en carta, ahora se manda todo por WhatsApp, digamos, pero suponga, recibe la carta. Usted la recibe, la lee tranquilamente. Hay cosas que le gustan, la escritura, cómo está escrita, qué dice. Y luego, suponga que quiere entregarle una respuesta, quiere decirle algo, quiere, qué sé yo, no sé, suponga que le dice usted, no es un desconocido, claro que no. Supongamos que usted le dice algo, no sé, mire, le agradezco la carta, no sé, no estoy en condiciones, no quiero. Pero una cosa es recibir la carta y otra distinta es aceptar lo que la carta pueda decir. Pero el amor es siempre incertidumbre, ¿no, Laura? El amor de las emociones humanas, de los sentimientos humanos, de las experiencias humanas, es la que tiene mayor incertidumbre. Sin embargo, para nosotros, cuando vemos pequeñas señales, creo que esa fue lo que el texto, la frase que empleó Ricardo, pequeñas, pequeñas indicadores, le damos a esos pequeños indicadores una fuerza que logra sostener nuestras relaciones. Digo, en general, el amor es incertidumbre, ¿no? No hay mucho que garantice, ni el tiempo, ni la intensidad, ni la durabilidad, pero nosotros le damos a esas pequeñas, a esos pequeños indicadores, una fuerza que logra sostener experiencias que pueden ser muy largas. Por ejemplo, por el amor es incertidumbre, o usted considera que no. El amor es una de las experiencias de mayor incertidumbre, sea con lo que sea, ¿no? Digo, ¿cómo sabe usted que su mascota lo quiere? Digo, dice usted porque me mueve la cola, o pongamos que sea perro, ¿no? Me mueve la cola. Bien, pero en una de esas, este, el bicho hace eso por otra razón. Tenemos incertidumbre, el amor es una de las experiencias humanas de mayor incertidumbre. ¿Cómo usted no se vive con incertidumbre? Ni no, si la vives con incertidumbre, te morís de amor. Claro. Vos, si no es un desconocido, la recibe, la leo, y después decido. Y suponte, tatá, este, que recibes la carta, la lees, y luego vas a tomar una decisión. Si no, un desconocido. ¿Cuáles serían, de alguna manera, cuál sería, este, cuál sería la, lo que inclinaría la balanza por un sí o por un no? Claro, es incertidumbre, es a los totalmente de acuerdo con vos. Para que me salte un par de... El temor a no poder corresponder por parte de ella, tamaño amor, que él demuestra. Sí, obviamente, obviamente. Sí. El amor ahí tiene un poder, ¿no? Te pone ante una disyuntiva de si podrás con semejante amor o no. Ricardo. Usted, Ricardo, está ayudando al género masculino a hacer presencia. La persona tiene un vacío sentimental, tiene sed de amor. Cuando hablas de la persona, te refieres a todo, cualquier humano o a alguno en particular. La persona tiene sed de amor. Y cuando se cruza a alguien con una palabra, un gesto, una señal, que el deseoso de afecto lo toma como un mensaje certero, de amor, y es solo gentileza de parte del otro puf largo del texto. No, no, está bien, se entiende. Diego, yo creo que sí, que en realidad, y también en este tiempo de pandemia, probablemente, las necesidades de amor, de que nos muestren amor, de los gestos, de las palabras, de las señales, que nos demuestren, que nos digan, que nos certifiquen, que nos den certeza de que efectivamente somos amados, se han hecho todavía más complicadas, ¿no? Porque en algún momento, o en algún sentido, cuando estábamos en situación de vida diaria y cotidiana, acercándonos, tocándonos, abrazándonos, esas certezas las teníamos al momento de vernos. Luego, la pandemia nos produjo esta sensación de no tocarte, de la distancia, del codo, etcétera, lo que efectivamente, de alguna manera, pone de manifiesto una mayor incertidumbre en si nos aman, si me ama, si me quiere, si me necesita, si está, ¿no? Es un problema. Sí, te entiendo, Ricardo. Que haya cierta compatibilidad, sí. Perfecto, ¿se entiende? Sí. ¿Qué tal, China? ¿Cómo te va? Pero va comprendiendo que cuando nosotros, en general, diríamos, yo diría así, no sé si diría usted lo mismo. Cuando hablamos de amor y hablamos del poder del amor, pareciera ser que le concedemos al amor una serie de cosas que son difíciles de sostener, ¿no? Está armado sobre la incertidumbre, sobre la necesidad de la permanencia, sobre la regularidad de los ritos, sobre la frecuencia, sobre la capacidad de expresión, ¿no? Sobre palabras, es decir, el amor es tal vez una de las emociones humanas que más requiere de todas estas situaciones, de gestos, de palabras, de compañía, de intensidades, ¿no? De permanencias. No es que alguien le declara su amor el año uno y eso va a bastar para estar hasta el año 50, o sea, no funciona así, según creo, ¿no? Sin embargo, aún así, en esa fragilidad que tiene el amor, sostenido a través de ritos, de palabras, de encuentros, de regularidades, etc., aún así, nosotros certificamos que es una de las experiencias humanas más profundas, más intensas, más loables, más necesarias, y a la vez es la más frágil. ¿Cuál será entonces el poder que le conferimos al amor? Sí, ¿no? Pero habría que ver si las redes sociales satisfacen ampliamente nuestras necesidades de amor. Capaz que sí. Si fuera así, estamos en un problema, porque entonces después tenés sistemando un WhatsApp. Es esa espera. Estoy totalmente de acuerdo. Es una situación distinta a la que vive Arisa. Es la espera por la respuesta. Es un poco... Es desventajoso también, ¿no? Es desventajoso porque los dos no están en igualdad de condiciones. Ella tiene la probabilidad de dar una respuesta. Él ha manifestado lo que siente. Un poco pensando en lo que dice más arriba Tata, ¿no? Tata dice si hay compatibilidades. Pero ella puede tomarse un tiempo para responder a la carta que ha recibido. Lo mismo que Daza en el amor en tiempos del cólera. Pero hay una asimetría, ¿no? La que recibe la carta tiene más tiempo para pensar que aquel que ya entregó. Es decir, hay una desventaja ahí en ese juego de las cartas, de la espera, de lo que va a decir, de cómo lo va a decir, de cuándo lo va a decir. En algún sentido, ella está en un lugar diferente. Sí, sí, exactamente, Tere. Hubo todo eso antes de recibir la carta. Sí, totalmente. En todo caso, convengamos, no es para nada. Pero el que está corriendo un riesgo acá es él, ¿no? No ella. Ella está cómoda. Lo único que hace es el juego de la silla. Pero él está corriendo un mayor... Está jugando en un papel mucho más intenso para llegar a ella, para entregar la carta, para exponer sentimientos, para esperar, por la angustia, etc. Ella está en una posición más cómoda, que siempre es el lugar, sea hombre o mujer, masculino o femenino, el que recibe el amor, el que recibe la declaración, el que tiene que dar una respuesta, entre comillas, entre comillas, siempre está en una posición más cómoda respecto del que expresa, ¿no? María Villarreal dice... Buenas tardes, buenas tardes, María. Siempre pensé que si alguien percibe que un amor es posible, él o ella envió un mensaje, aunque sea subliminal, leo, después veré. Sí, claro. Sí, también podrías no haber mandado ningún tipo de mensaje. Digo, alguien podría malinterpretar una seña y mandar un mensaje de una carta o mandarte un WhatsApp, simplemente porque creyó que... Luego podría decir, usted se equivocó, yo nunca estuve en mi repertorio poder decirle que sí a algo de esto, y entonces te niegas a recibir la carta. ¿No? Sería, no, usted se equivocó, yo no recibo la carta. Pero ella juega un papel distinto, ella acepta la carta. Y entra en un juego muy seductor, ¿no? Lo hace haciéndole saber a Arisa que su padre, que ella está contraviniendo la disposición del padre, esconde la carta en el corpiño. O sea, hay todo un juego allí muy seductor, si usted lo quiere ver, bien, que va en contra de la idea de que no hay nada o que no quiere saber nada. Así que más que subliminal, el mensaje que mandó fue sumamente explícito. El amor hay que regalarlo todos los días. Ni esperar que te devuelvan algo, por lo menos el papel de envoltorio que te lo devuelvan. El tema es que ya tuvieron una historia de amor, sí, claro. Lo toma más, torna más vulnerable a él totalmente. Siempre el que expresa el amor, siempre el que declara el amor, sea uno u otro, una u otra, siempre va a estar en un lugar de mayor fragilidad respecto del otro. Y allí, en ese punto, también podemos ver de qué se trata el poder del amor. Si el otro se aprovecha de esa fragilidad, ese poder se vuelve absolutamente nefasto. Un poder doloroso, cruel, despótico, perverso. Pero si aún cuando vaya a decirle que no, y está en él o en ella en este caso, el poder decir que no, el dar una respuesta, y si lo hace colocándose en el lugar de él, que ha sido quien ha dado este primer paso de acercamiento, ese poder se vuelve mucho más humano y se vuelve regalarlo. ¿Sí se entendió? ¿Bien? Allí usted tiene una forma de poder del amor. Si el otro se instala en un lugar de autoridad, de autoritario, de despótico, ese amor se vuelve de una malicia extrema. De alguna manera, lo que García Márquez está mostrando allí, en ese juego de cartas que va y viene, más que va y viene, más que va, viene, más que venir, va, lo que está mostrando también es la fragilidad de lo que uno podría llamar el vínculo amoroso a la espera de una respuesta una vez que se ha expresado lo que se ha querido decir. Allí hay una expresión del poder del amor. Primero que te hace tomar un riesgo de expresar algo y luego que te coloca en esa posición de fragilidad, de necesidad. ¿No? Y a la otra persona, al haber recibido la carta, también lo coloca en una situación de compromiso, si es medianamente empática, porque ha de dar alguna respuesta a lo que ha recibido. ¿No? ¿Qué no sería amor, Laura? Bueno, no, obviamente que no. Sí, sí. No, claro, puede tomarse todo el tiempo que quiera, pero demasiado tiempo tampoco, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Seri? ¿Cuánto? No te puedes tomar tanto tiempo. Porque el otro está esperando. El otro está sufriente respecto a la respuesta que aguarda, ¿no? Alguien podría solazarse en ese sufrimiento. Y eso sería indigno, sería cruel, ¿no? Pero a eso me refiero. Cuando hablamos del poder del amor, no hablamos que el amor tenga un poder únicamente bueno, ¿no? De sanar, de curar, de salvar. No es solo eso. También el otro, también tiene un poder que es... ¿De cierta crueldad? ¿O de cierta maledeficencia? Si usted se solaza, recibió la carta y se queda ahí, que soy yo, y dice, bueno, que espere. Acá estábamos, Viviana, hablando de cuánto tiempo tiene que transcurrir en que te recibe una carta de amor y da una respuesta. Es un bonobón blanco. Está exquisito. Si usted tiene uno, este es el momento de darle una mordida al bonobón. O algo que tenga, o alguien que usted tenga a mano, eso lo decide usted. Y ya puede estar confundida. O sea, lo que yo estoy tratando de mostrar es que cuando hablamos del poder del amor siempre pensamos que ese poder es curativo, es restaurador, es sanador. Pero también tiene una vertiente que es muy negativa, ¿no? Muy dolorosa, muy sufriente. Sí, claro. Hay toda una seducción en el tiempo de espera. Totalmente de acuerdo. Ella podría decirle eso, que está confundida, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que le dice. Gracias, María Eugenia. ¿Me entiende? Cuando hablamos del poder del amor, porque si no parecemos, qué sé yo, una secta, ¿no? El poder del amor, el poder del amor, parecemos una secta. El amor muestra la fragilidad de los seres humanos, muestra nuestra fragilidad, nuestra necesidad estructural de compañía, de cariño, de expresión, etc., de consuelo, de apapachamiento, lo que usted quiera. Muestra una fragilidad estructural de los seres humanos, nos deja en desamparo cuando lo expresamos, expresamos y quedamos de alguna manera sujetos a lo que el otro pueda expresar, decir o corresponder o no. Si el otro es alguien empático, humano, amoroso, esa espera, ese descubierto, esa fragilidad está protegida. Si usted se encuentra con alguien que no tiene esa característica, esa fragilidad se convierte en sufrimiento. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos del poder del amor, para entender de qué se trata, debiésemos estar claros o tener claridad respecto de cuáles son las fragilidades que nosotros tenemos al momento de ingresar a un circuito amoroso. Porque, de nuevo, ese circuito amoroso tiene, todos los componentes son de incertidumbre, no hay nada que sea certeza respecto del amor. Aún así, no habiendo certeza en el amor, no habiendo nada que lo garantice, nosotros entramos permanentemente en el circuito del amor. Sea amores de pareja, sea amores fraternos, sea amores filiales, sea amores de nietos, entramos permanentemente en las relaciones amorosas con esas fragilidades que se manifiestan siempre en cada uno de nosotros. Confiado, ¿no? Usted le puede preguntar a su nieto, ¿me quieres? Y él le dice, sí, hago. Pero en cuanto lo encuentre enojado por alguna cosa, porque la sopa no era la que le gustaba, le va a decir, no te quiero nunca más, hago. No te quiero dar beso nunca más. Y esa es una declaración que usted puede sonreírse, claro, ¿no? Sonreír, porque el nene fue capaz de decir eso. Pero está expresado, ¿no? Está dicho. Está dicho sobre la fragilidad que muestra el amor. Ese es el poder que tiene, entre otros muchos. Claro, sí, totalmente de acuerdo, efectivamente. A eso me refiero. Digo, si no eres, o no soy, o no es una persona, ¿se tildó? ¿Se escucha bien? Lo siento, no tengo forma de saberlo porque me dicen vivo. Si no eres alguien que efectivamente está en sintonía afectiva y empática, sí, puede ser muy doloroso y muy cruel. Hay que tener cuidado con la fragilidad de las personas, estamos totalmente de acuerdo. Está, está. Estamos de acuerdo. Sí. ¿Bien? Bien. Entonces, a partir del próximo miércoles, no le vamos a dedicar todos los encuentros, hablaremos un par de ellos, de los amores que no son heteronormativos, porque también son amores, y también es importante que nosotros podamos hacer algún esfuerzo en comprender las formas de amor más allá de las que conocemos y que no estamos habituados a verlas, a sostenerlas, a considerarlas amor, porque además tenemos eso, ¿no? Esto es amor y aquello no es amor. Es difícil ponerse en el lugar de juzgar que es amor y que no es amor, porque de nuevo el amor pasa por una experiencia subjetiva. Perfecto. Espero que haya disfrutado este día, que tenga un muy buen jueves. Ahora estoy en la clase. Muy bien, ¿te tiraste? ¡Oh! Te tiró esto, Viviana. Yo no lo sé, por eso te pregunto, no sé si se tildó. Usted me dice, se tildó esta, esta. Vamos a ver, ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia de qué le gustaría, por ejemplo, conversar acerca del amor? A lo mejor usted tiene una idea totalmente distinta, plantéela y vemos por dónde avanzamos, no se haga ningún problema. Total, tiempo para conversar hay, ninguno tiene apuro, espero, salvo que haya una cola muy grande para vacunarse. Entonces, si usted tiene alguna idea, le gustaría conversar algo en particular respecto al tema, propóngalo, si es pertinente lo tomamos, quién sabe. Sí, es un té, está exquisito, muy rico, con un borobón blanco que está más rico todavía. Totalmente de acuerdo con vos, María, sí, vale la pena, claro que sí, claro, hay para todos los gustos, para todas las edades también, te digo, ahí les dejo la invitación al Zoom por si alguien quiere entrarse a las 7 y cuarto va a estar el lugar habilitado para conversar, hablar, conocernos las caras, sí, hoy es miércoles, ah, es miércoles, dije jueves, bueno, sí, y así es la vida, señora, yo le meto jueves a todo lo que hay, pero sí, tienes razón, es jueves, menos mal que hay gente lúcida que te dice, no, es jueves, bueno, allí, esto es el tema que propongo, bueno, si hay temas, propónganlo, veamos qué otra cosa le interesa, yo voy a dedicar unos dos encuentros a hablar acerca de los amores no convencionales, no convencionales, no tradicionales, qué sé yo, no sé qué nombre le podemos poner, algún amor que no sea heteronormativo, e ir viendo algunas cosas en relación a eso, tal vez para podernos pensar de maneras más abiertas, más sincrónicas, menos, menos juzgadoras, eso, allí tiene el password, la identidad, el link que lo puede llevar a encontrar en el Zoom a las 19.15, a las 7.15, 20 minutos más, que tenga lindo miércoles, que lo pase bien, nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a empezar a ver los amores no heteronormativos, bien, el libro es de el amor en tiempos del cólera, nos vemos, que lo pasen bien,